bienvenidos a tu canal tu ser espiritual un canal donde compartiremos con ustedes oraciones que alimentan el alma y llenan de sabiduría y espiritualidad nuestro ser oración para salir bien librado de un juicio o trámites acudo a ti mi buen jesús salvador y redentor señor de justicia y paz poderoso y justo juez para pedirte me otorgues tu celestial favor rogarte me concedas tu bendición y ayuda en estos momentos de prueba y adversidad en los que me siento solo y desamparado pues las injusticias que me rodean y adversidades que padezco me hacen sufrir y me llenan de intranquilidad apelo a tu bondad a tu infinito amor a tu misericordia a tu verdad y claridad pidiéndote me fortalezcas y guíes mi corazón para que pueda luchar con valentía contra todos los que quieren hacerme daño derrama tu poder y gloria para que los que me han de juzgar tomen las decisiones acertadas con rectitud y honestidad y la humanidad y la largueza abunden en sus corazones a la hora de dictar su sentencia o agilizar y solucionar mis trámites y documentos te ruego llénanos de comprensión y piedad para que me beneficien y su veredicto sea favorable tú señor rey de justicia y príncipe de la paz haz que prevalezca la verdad divina y por mediación de tu santísima y amada madre de tus doce santos apóstoles y de todos los santos arcángeles y ángeles del cielo deme auxilio en esta difícil situación por la que estoy pasando en esta parte de la oración nombra el juicio injusticia o trámite y pedir con fe y esperanza lo que deseas conseguir continuemos concédeme señor mío la claridad y el perdón y dame fuerza para no volver a cometer errores haz que tu pecho fuerte y poderoso sea mi cobijo para que los ojos de mis enemigos nunca me encuentren y no puedan hacerme mal ni maldad préstame tu fuerza de justo juez para combatir la injusticia y acoger mi devoción que de corazón te ofrezco hágase justicia para todos y para siempre concédeme la gracia de recibir tu luz y merecer tu ayuda y protección así sea amén ahora digamos un padre nuestro dos ave maría y un gloria al padre padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén esto fue tu ser espiritual te invitamos a que te suscribas a nuestro canal actives de la campanita de notificaciones y compartas estas oraciones con tus amigos y familiares en tus redes sociales para así llenar más corazones de salud prosperidad divinidad y espiritualidad nos vemos en una próxima oración dios te bendiga amén 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 Gracias por ver el video.